Música Sante Gocuizlas del nombre del pueblo donde nací La tristeza me acompaña al estar lejos de ti Recordando tus costumbres así me siento feliz Música El 25 de julio fiesta del santo patrón Santiago Apóstol bendito mándame tu bendición Aunque me encuentro muy lejos te recuerdo con amor Música Y no te olvides de tu gente amiga Minerva Rojas Velasco En los Estados Unidos Música Hay carreras de caballos y juegos artificiales Música También se bailan chilenas con música regional Donde todos se divierten vecinos y familiares Música Si tú quieres conocer este bonito lugar Música Tiene su palacio al frente agencia municipal De una gran pista de bailes donde puedes zapatear Música Y para que los zapatellen Música El profesor Fidal Mendoza Allá en su rancho el pequeño Y arriba Santos Reyes no pala Música Música Hay aguas muy cristalinas que vienen de un manateal Música Es una zona muy verde rodeada de capital Tiene un caudaloso río donde te puedes bañar Música Muy buenas para el hogar Pero aquí viene lo serio Todas se quieren casar Música Música Santiago Cusla se encuentra al sur de nuestra región Música Música Tiene grandes propiedades y terrenos comunales Es orgullo de mi raza desde la sierra hasta el mar Música Música Adios queridos amigos para Cusla ya me voy Música Donde serán bienvenidos se los digo con honor Donde la gente sincera y amable de corazón Música Música Señor Valeriano Cruz Ramírez esta es tu canción Música 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 Música